Millones de personas han sido confinadas en China por un nuevo brote de COVID-19. Es el único país que está luchando contra la pandemia todavía a este nivel. Ningún otro está haciendo confinamientos tan estrictos como China. 21 millones de habitantes tendrán que quedarse en su casa. Muchos de estos que tienen sospecha de contagio deberán hacerse una prueba de detección del virus. Solo una persona de cada casa puede salir una vez al día a realizar compras de productos esenciales. Y esa persona debe tener pruebas de COVID negativas con 24 horas de anticipación. Lo que pasa aquí es que China está buscando tener una población con cero COVID. A diferencia de muchos otros países que ya no implementan medidas de confinamiento. Lamentable lo que ocurrió en Argentina. La vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un atentado. Un intento de homicidio. En el video se observa que el hombre apuntó a Cristina con una pistola, pero no disparó. El hombre ya fue detenido. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. Los precios de algunos productos utilizados mundialmente todos los días registraron una baja. Esta información fue dada a conocer por la Organización de la Alimentación y Agricultura. Sin duda, una muy buena noticia. La disminución en los precios está basada en la baja de los cereales y aceites vegetales, que en marzo registraron su precio más alto a consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania. Estos productos han bajado su precio hasta en un 8%. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina